bienvenidos a un nuevo vídeo de hey monster monster pack en esta ocasión vamos a ver lo que nos ha traído la cuarta generación que son las evoluciones nuevas evoluciones nuevos pokémon más poderoso no están todas han incluido unas cuantas esperemos que en próximas actualizaciones incluyan otras cuantas voy a evolucionar todos los pokémon que tengo de esta generación y pokémon que tienen la naturaleza para mí perfecta para irlos usando en mi equipo más adelante vamos a ello las nuevas evoluciones que han añadido son para el extabu de las que yo tengo para el extabu para marby para ducheskull y para raidon de los para raizhor de los pokémon que yo tengo vamos a empezar con el extabu como veis le baja la defensa esto con el reset de naturaleza cuando podamos hacerlo se puede solucionar y con el value también se puede solucionar lo de la defensa de acuerdo sobre todo con el reset para cambiarle la naturaleza así que no os preocupéis mucho podéis cambiarle la naturaleza cuando den la oportunidad esto se hará en exchange vale en el reset cuando os aparezca por ejemplo aquí está apareciendo night tiles y cuando os aparezca el esta voz perdón me he salido cuando os aparezca el esta voz podréis cambiarle la naturaleza vale así que no os preocupéis si tenéis un pokémon que no es la naturaleza que queréis tarde o temprano os saldrá aquí podréis cambiársela dicho esto vamos a empezar a evolucionar los pokémon las nuevas evoluciones con la evolución del esta voz ni que decir que puede ser el final de raichu vale ya que el activar va a ser un monstruo de rango s vale y raichu se queda en rango a vale con lo cual el esta voz el activar va a ser mejor que raichu puedes suponer la muerte de raichu es un monstruo bastante bastante poderoso más que raichu vamos al siguiente que va a ser más vi aquí nos está bajando a ataque vale que nos interesa más su ataque especial y nos está dando defensa especial no podría dar defensa pero nos vale también la defensa especial y lo vamos a evolucionar primero a magmar que era la evolución que siempre hacía y después vamos a poder conseguir su nueva evolución que aquí la tenemos vamos a confirmarla también va a evolucionar más más otro de tipo fuego que va a evolucionar que es bastante fuerte espero que en próximas actualizaciones también pueda evolucionar ya charizard aquí tenemos a mac motor la nueva evolución de magmar que la han incluido ahora duskull vale que también ha incluido su evolución y lo tenía ahora si duskull ya estaba roto su evolución va a estar más rota en este juego me alegro que haya añadido esta evolución esto es lo que trae como novedad la introducción de la cuarta generación ya tenemos a dux novedad otro monstruo vamos al siguiente que rayos lo vamos a evolucionar primero a rayos y después a la nueva evolución que hemos obtenido gracias a la introducción de la cuarta generación por supuesto hay nuevos pokémon que evolucionan incluso pokémon nuevos que no evolucionan vamos y ahora vamos a evolucionar a raid o a su nueva evolución otro monstruo puede ser incluso sustitutivo de golem aunque a mí me sigue gustando más goles ahí está evolucionando la raid o que ha evolucionado a arriba superior otro monstruo y ahora estos son las evoluciones de cuarta generación que tenía y ya que estábamos pues tenía preparada dos pokémon por evolucionar que me quedaba uno es tirogue que va a evolucionar a himontot ya sabéis que aquí sólo evoluciona a himontot no evoluciona ni a himontan ni a himontan ni a lo consideran como evolución y el último es evolucionar a mis aidas con la naturaleza que yo quiero que es la que le sube el ataque especial y de disminuye el ataque a goldak y estos son los cambios que han introducido la nueva generación las evoluciones de por ejemplo magma de duskul que ha evolucionado a dusknair la de electivir la de electivir la de electivir que ha evolucionado a electivir y la de rayhorn de los que yo tengo que puede evolucionar ya a rimperior bien pues esto es todo por el vídeo de hoy esto es lo que nos introduce la cuarta generación de pokémon en hey monster monster pack espero que os guste el vídeo nos vemos en el próximo vídeo